Se preparan. Partieron. Por fuera, Norina en la delantera. En el segundo, Chile Rock. Tercero, por los palos, Pirata de Corbata. Por fuera, Desparpajo pasa al segundo lugar. Tercero queda, Pirata de Corbata. En el cuarto, Chile Rock. En el quinto, Maroles. Sexto, Causa no se cuta por fuera. Cuando comienzan a girar la curva, Desparpajo en la delantera. Segunda, Norina, cuerpo y medio. Tercero a uno, por el lado interior, Pirata de Corbata. Cuando comienzan a girar la curva. En el cuarto, Causa no se cuta. Quinto, por fuera, Maroles. En el sexto, a dos cuerpos, queda, Chile Rock. La entrada, tierra, derecha. Desparpajo sigue en la delantera. Pasó al segundo, Pirata de Corbata. Causa no se cuta por el lado interior. Desparpajo sigue en la delantera. Segundo, para Pirata de Corbata. El que comienza a cortar el tanto, por ahora, Maroles. Pirata de Corbata pasó al primer lugar. Segundo, pasa a Maroles a cabeza. Pirata de Corbata se defiende los últimos 150 metros sobre Maroles, que pareja Maroles alcanzando. Maroles pasa al primer lugar. Con un cuerpo, cuerpo y medio. Dos cuerpos fáciles de Maroles. Gana Maroles, Pirata de Corbata. El tercer lugar es para Linda Venus. Cuarto, Causa no se cuta. Quinta, Norina. Sexto, Desparpajo. Dos últimos para Panchito Regalón y Chile Rock. Desparpajo. Gracias.